Selena Gomez y Chris Evans andan saliendo y dicen los internautas tener pruebas de todo esto. Hola, ¿qué tal speakers? ¿Cómo están? Hace ya algún tiempo los rumores sobre una posible relación entre Chris Evans y Selena Gomez pues se habían seguido por Instagram y eso era una clara señal que algo estaba pasando. Sin embargo, rápidamente dejaron de hacerlo, probablemente por la presión mediática, pues ya que los dos han sido muy privados con su vida personal, cualquier movimiento que hagan es una señal que algo está pasando. Sabemos que Selena no ha tenido una buena relación con el amor, pues después de su relación con Justin Bieber, la cantante y actriz se cerró muchísimo, logrando solo derribar este muro de Weekend en el 2017. Sin embargo, la relación tampoco funcionó mucho, pues ella se vio luego con Justin y él volvió con Bella Hadid. A partir de allí ha decidido no darle más la oportunidad al amor, pues como ella ha dicho, está enfocada en su nueva música. Sin embargo, también ha dejado claro que su objetivo es dedicarse a la actuación de nuevo. Los rumores entre una posible relación entre Chris Evans y Selena aumentaron cuando los fanáticos de la cantante se encontraron con un video antiguo donde ella afirmaba que su crush más grande era el Capitán América. Es lindo, ¿no? Afirmó Selena, lo que para muchos era, por supuesto, la espera de que este momento llegaría. Sin embargo, y a pesar de los rumores en internet, ellos no se han pronunciado al respecto. Además de esto, se filtraron algunas fotografías en Twitter donde mostraba a los dos famosos saliendo del mismo sitio. Eso sí, las fotos son de cada uno por aparte. Lo que se convirtió en una prueba viviente de que este amor sería real e hicieron que sus fans ya le pusieran un apodo de pareja, Gumbans. Lo que a muchos les causó demasiada emoción, pero a otros también les causó tristeza. Según la revista Cosmopolitan, esta solo sería una ilusión falsa, pues la prueba de las fotos sería una farsa, ya que una se habría tomado en 2013 y la de Selena en el 2017. Pues fueron encontradas en varios portales con estas fechas. Sin embargo, no se puede descartar del todo que los dos se estén viendo. Lo que ponemos en duda es que sea una nueva relación, pues ya que Selena ha decidido volver a la actuación, también cabe la posibilidad de que los dos famosos estén trabajando en algún proyecto juntos y por esto se vean últimamente. A través de las redes sociales del actor nos hemos dado cuenta que para él solo existe un único amor y se trata de su perro Dogger, quien fue adoptado por Chris en el 2017 y se convirtió en su amigo más que él. Según lo que él mismo contó, conoció al perro mientras grababa una cena en un refugio y apenas lo vio se dio cuenta de que él se iría a casa con él. A partir de ahí, parece que no existe nada más para Chris que Dogger, pues prácticamente su Instagram es el perfil del perro. Pero bueno, speakers, déjenme saber en los comentarios si les hubiese gustado que esta pareja fuera real entre Selena y Chris Evans. Los leemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral. Chau!